Toma mi niño, de esos momentos tristos, pobrecito, no lo puedo, no tengo luz para él, pobrecito se acaba de dar, se acaba de dar un golpe tan terrible este animalito en la cara y se acaba de inutilizar el ojo izquierdo pobrecito tiene hundida, todo el cráneo lo tiene hundido, pobrecito está perfectamente funcional, pero se ve que tiene ya tiene el iris, lo tiene roto el cráneo totalmente hundido, el ojo tiene todo mi niño, pobrecito pobrecito este es uno de los dos pichones que nacieron hace dos años acá en el Marqués en Caracas vuelan como unos locos hacen unos malabarismos que verdaderamente llaman la atención porque uno dice como no se hacen daño más daño pero ahí está, este animalito tiene su ojo izquierdo totalmente anulado y ahora solamente busca verme con el ojo derecho amor, ve para acá pobrecito eso es de las cosas que hemos tenido ya es la segunda vez que vemos esto no 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 pobrecito pero se ve que fue un golpe seco y es un golpe bien reciente es del día de hoy todavía tiene plumas desordenadas es una verdadera lástima bueno está vivo y con el buche lleno su hermano es mucho más pacífico, más tranquilo bueno inclusive es más fácil de relacionarse con los humanos él siempre ha sido un pájaro más herrero, más distante y ahora bueno ahora está como el hermano del que hicimos otro video que lo llamamos al Junior que también tiene un ojo muy afectado por un golpe que se dio muy parecido a este bueno aprenden a sobrevivir siempre de alguna manera y ahí va pobrecito